Ya lo he pasado, pasado No me interesa que nadie No sufrí ni lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo la vida porque es mi vida Hoy me amas Soy feliz Nunca más estaré Solo triste otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Ya me ha llevado Mil gracias Por tanto y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Hoy Ya todo olvidado Ya todo es pasado Ya le dije adiós Soy feliz Y él Guido un aplauso para el amor que a mí ha llegado mil gracias por tanto y tanto amor vivo enamorado hoy me he enamorado que feliz estoy ya todo he olvidado ya todo he pasado ya le dije adiós ya olvidé 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 ya olvidé